Te vi brillar en el escenario, ¿eh? Así es, estamos en vivo, feliz, feliz de compartir, imagínate, Eddie Herrera, desde el jardinero de Wilfrido y Manny Cruz, que me parece que es lo que está pasando bien, bien chévere en República Dominicana y a nivel mundial, porque ya el tipo se nos fue a dar las manos. Así es, ¿cómo te sientes, papá? No te voy a preguntar por lo que todo el mundo te pregunta, yo voy a ti, siempre te lo he dicho, Manny, y te queremos ver siempre bien, Mano. Mano, estoy luchando, lucho todos los días, no tienes idea de la lucha tan grande que llevo y no quiero ser esa persona, porque no soy yo, pero sí, este otro golpe que me da la vida, otro aprendizaje, estoy trabajando duro para salir de ello, para volver a dar el respeto a mi país, Puerto Rico, y al merengue a la República Dominicana. No crean que me encanta hacer lo que se dice por ahí, lo que he hecho, las faltas que he cometido, pero no soy yo, y estoy seguro de que saldré de esta también. Tú sabes que te queremos mucho. Te quiero igual, y muchas gracias por estar aquí. ¡Vale, Enrique! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vale, Enrique! ¡Vale, no te despegaste! ¡Ah, ok! ¡Vale, Enrique! Gracias por ver el video.